Es un hombre que vive peligroso, todo lo que hace es sabroso Cada día que lo ve, le escurre como miel, quizás no verás la mañana Hombre secreto, hombre secreto, ya he dado un número y quitado el hombre Te han dado un número y quitado el nombre, no, quizás no verás la mañana Hombre secreto, secreto, ya he dado un número y quitado el nombre Hombre secreto, ya he dado un número y quitado el nombre, no, quizás no verás la mañana Hombre secreto, ya he dado un número y quitado el nombre, no, quizás no verás la mañana